Bueno, y la Iglesia Católica emitió su postura en referencia al incremento al salario mínimo y rechazó la posición adoptada por la empresa privada. Los dueños de la empresa ganan tanto, los trabajadores ganan tan poco, por lo menos mejorar el salario mínimo, siquiera en la forma que se está haciendo, es lo menos que se puede hacer. Así reaccionó el máximo líder de la Iglesia Católica ante los nuevos incrementos a los salarios mínimos aprobados por el gobierno. Hablar de un aumento gradual de año por año, de cuatro o de siete centavos, es más que ridículo y absurdo ante tanta necesidad, es una burla. Por tanto, qué bueno que se ha hecho el aumento de salario, pero que sea un paso para en otra ocasión unificarlo y que sea un aumento mayor, que sea un salario mayor, un salario verdaderamente digno. El arzobispo llamó a los empresarios del sector privado que rechazan el incremento, a que se preocupen por sus trabajadores. Si somos justos, habría que pensar en el prójimo como pensamos para nosotros mismos. ¿Y quién de ellos va al supermercado y subsiste con su familia con 300 dólares, más aún con 200 dólares? Nadie, es imposible. No es eso lo que ellos gastan. Bien saben ellos mismos que la canasta básica está muy por encima de eso. Y si a esto sumamos el pago de casa, el pago de los impuestos, digo, la salud y la educación de los hijos, es muy difícil. Se proyecta que este año los empresarios recibirán más de 15 mil millones de dólares en ingresos, lo que representa un 60% del Producto Interno Bruto. Esto significa que obtendrán 624 millones de dólares más en ganancias en relación al año 2015. Esto es un tema de justicia social, pero también de equidad. Ojalá pudiéramos salir de la gran inequidad que tenemos en nuestra sociedad. El religioso se mostró preocupado ante las amenazas del sector empresarial sobre los despidos masivos. Yo esperaría que eso no lo hagan, porque eso sería provocar una recesión económica y totalmente injusto. No puede ser, no puede ser. La otra amenaza es subir los precios de los productos. Eso significa causar una inflación. También esto es gravemente injusto. Yo espero que no lo hagan, sino que por el contrario, sean solidarios. Es así como vamos a salir adelante, con sentimientos solidarios. Ante la posibilidad de que algunos sectores busquen revertir la decisión por medio de la Sala de lo Constitucional, Escobar Alas espera que los magistrados sobrepongan los derechos de los trabajadores ante otro tipo de intereses. Yo no pensaría que un análisis de los derechos constitucionales de los trabajadores lleve a mandar a que se les dé un salario indigno, miserable, por no decir otros epítetos peores. Por tanto, pensaría que no procede. Pero yo no soy un experto en la materia, yo soy un pastor. Estoy viendo el bien común, pero creo que los juristas, los expertos, los jueces, los magistrados, deberán tener en cuenta, sin duda, el bien común y los derechos constitucionales de las personas, y en este caso, de los trabajadores. El patriarca católico aún considera injusto que los salarios en el campo sigan siendo más bajos que en la ciudad, por lo que esperaría que el salario mínimo se unifique para todos los sectores.